En realidad, mi posición como secretario general, invitado a muchísimos eventos, fui invitado a una reunión social de jóvenes del partido que se quieren meter en política y si volviera a tener que hacerlo, lo hubiera vuelto hecho. Yo he sido un técnico invitado por el Estado, nunca he pertenecido al partido nacionalista y eso lo pueden ustedes corroborar de una forma muy fácil. Con la señora Nadine, lo máximo que he tenido es un saludo de hola, mucho gusto. En un pasillo en el Estado. Y quiero recordarles también a todos que yo fui una de las personas investigadas por la DINI en el escándalo que salió hace unos meses. Mi nombre está ahí. ¿Considera que este es parte de esta subida que ha tenido y están buscando alguna forma de quererlo bajar? Sin duda, y la preocupación es porque no nos pueden encontrar nada, porque somos gente independiente, que no estamos metidos en actos de corrupción y como no nos pueden encontrar nada, entonces tratan de hacer de algo pequeño un mundo, ¿no? Pero, ¿a qué estamos para responder? ¿En calidad de qué fue a esa reunión del grupo nacionalista? Me invitaron, como secretario general yo tenía una posición muy alta en el gobierno y por lo tanto los jóvenes querían una participación, una presencia. Cuando yo estoy ahí es que me invitan adelante a darles unas palabras a todos los jóvenes. Y yo recuerdo inclusive lo que les dije, y les digo, si ustedes quieren estar en el Estado, esto es algo muy complejo y de mucha responsabilidad, y yo les recomiendo que se eduquen, que se capaciten para que puedan hacerlo. ¿Usted investigaría a Nadine Heredia por el caso de las agendas? O sea, ¿estaría de acuerdo con esto que continúe con las... No solo a Nadine Heredia, a todos los gobiernos en todas las tiendas políticas y no solo en la política, también en el sector privado y en todos los lugares. Lucha contra la corrupción sin apellido. Candidato, muchos están hablando sobre la postulación, mejor dicho, de alguna forma que lo quieren sacar de carrera a través de algunas taches y todo esto. Bueno, eso también hay que dejarlo bien claro, ¿no? Eso de lo de las manos negras, es algo que todos los peruanos tenemos que tener bastante cuidado. Nosotros somos un movimiento, un partido independiente, que estamos tratando de hacer las cosas bien. Ahora, esto es un proceso en varias instancias dentro del jurado nacional, y nosotros estamos esperando con mucha calma y mucha tranquilidad lo que va a decir la última instancia, pero sí quiero decirles que a mí sí me preocupan las movidas y las cosas mañosas que pueden ocurrir, porque la verdad que sí sería algo muy lamentable.